Kazajistán ha homenajeado hoy al expresidente del Senado, Juan José Lucas, el político José María Chiquillo y el diplomático Manuel Arrocha por su papel en la construcción de las relaciones bilaterales entre Astana y Madrid. Por eso el gobierno de nuestro país ha decidido condecorar a algunas de las personas que nos han acompañado en este camino, que nos han apoyado y que en gran medida han hecho posible algunos de estos logros. El gobierno del país centroasiático ha entregado a los tres españoles una medalla conmemorativa del 25 aniversario de la independencia de Kazajistán, fabricadas por la Casa de la Moneda con oro puro kazajón. Es un sentimiento doble, es un sentimiento de gratitud y de compromiso, de gratitud por la generosidad del gobierno de Kazajistán, de su presidente de Zarbaya, a quien ruego traslades este sentimiento de gratitud y también de compromiso, de compromiso cara al futuro. Lucas, que lideró una delegación española de diputados y senadores para velar por la limpieza electoral en los comicios presidenciales kazajos de 2011, abogó por fomentar más el conocimiento entre ambos países. Y todo ello hace que se haga una apuesta por un país que es eje fundamental en las relaciones norte-sur en los dos países tan importantes como China y Rusia y este oeste y Europa y Asia. La ruta de la seda, la ruta de la marca, Marta, hace que veamos a este país como un lugar que tiene mucho interés por sus grandes reservas petrolíferas de gas y de minerales. Por su parte, el presidente internacional del programa UNESCO de la ruta de la seda, José María Chiquillo, agradeció el homenaje a la labor de la diplomacia de ambos países. La verdad que es un reconocimiento, un trabajo que hemos hecho en los últimos años de amistad y cooperación entre los dos países, entre España y Kazajstán, entre Kazajstán y España. Además, Chiquillo lamentó la situación mundial actual, donde prevalece el conflicto, y puso de ejemplo de buena diplomacia las relaciones bilaterales entre Astana y Madrid. Y las relaciones entre España y Kazajstán ponen de manifiesto que hay otra manera de hacer política internacional, desde la cooperación, el respeto y la confianza. Y esa amistad hay que profundizar en ella y seguir sacando un gran resultado para el intercambio cultural, universitario, empresarial, entre los dos grandes países que son España y Kazajstán. El embajador en misión especial para Asia Central, Manuela Rocha, recibió la medalla en nombre de toda España. Es un reconocimiento a muchos empresarios españoles que día a día trabajan en Kazajstán, que colaboran en el proceso de desarrollo que está puesto en marcha en Kazajstán, en el ámbito de la minería, en el ámbito de la aviación, en el ámbito de los transportes de tren. Entre los asistentes al evento se encontraron el expresidente del Congreso, Jesús Posada, y el diplomático Fernando de la Serna, entre otras personalidades de la política y la diplomacia.